que manía bueno, acá comenzando con todo esto acá las motos a ver un poco de cola ahí bueno acá vamos entrando acá vamos entrando la rural salió en moto tranquilo, no más acá tenemos plaza de comida también por acá allá, vamos a entrar por allá o por dónde entramos por acá y a todos nos queda grande bueno, arrancando acá en el salón moto quiere ir acá esto es de seguro esto no se va a dar nada acá tenemos Corbel motos la Corbel motos pueden ver acá la Corbel motos acá están haciendo para ver derecho anda precioso a ver cuando la vuelque a ver no, yo no no Que en realidad no es real eso No es igual que la moto Cuando la volcaban No es lo mismo Recién arrancó Acá tenemos algunos modelos de las Eléctricas Pueden ver acá Acá tenemos más modelos Cosas eléctricas Mirá acá Acá tenemos repuesto de accesorios Para motos Miráte esta CRG A ver que te parece Mirá como está ¿Sabés qué es eso? Si sabés qué es eso Dejame en los comentarios Lo que es eso ¿Eh? ¿Cómo la ves? Seguimos acá Sabés cómo ¿Te gusta la BMW? Todo con fibra ¿Te gusta o no te gusta? Ya viste los avances en Instagram Mirá la suspensión que tiene Y el AK ¿Cómo la ves? ¿Qué te gusta? ¿Más clásicos sin los balerones? ¿O con los balerones? Mirá Mirá la cubierta Acá tenemos LS2 Toda la línea de cascos antipárraga Y puede haber alguna otra indumentaria Mirá Acá tenemos Suzuki motos Vamos a ir a ver la Suzuki Natalia A ver qué les parece la Suzuki Miren acá tenemos los modelitos de Suzuki ¿Cómo? Bueno dale Acá tenés toda la Suzuki GSX1000 ¿Te gusta la GSX1000? ¿O no te gusta? Dejame en los comentarios Si te gusta O no te gusta Mirá ¿Cómo te postre una fotito ahí? Te robo ahí el tenido Y ahora te voy a mostrar Lo que me está haciendo el muchacho acá Esto va para YouTube Esto va para YouTube Mirá La RESTRONG Mirá ¿Lo conocés? Si lo conocés me dejás en los comentarios Seba Porto Acá tenés Con su Suzuki A ver ya están calibrando todo lo que es la moto Gracias Es un juego Si ¿Cómo va a venir? Suzuki La PESTRONG Seguimos en el stand de Suzuki Es una de R200 ¿Te gusta la R200? A mí me gusta esta A ver que dicen los amigos de Domingo Torre Un clásico sin problemas tenés acá ¿Ves? ¿Eh? Mirá Mirá Esa propósito Es un boom Rapá Acá tenés una RMZ Acá tenés otra RMZ Acá tenés otra RMZ Una de R400 Enfriada de agua ¿La ves? Mirá Veinticinco veces se me ha cruzado este tipo adelante en otros stand Y no puedo filmar nada Bueno Bueno ¿Por qué Bueno Gracias por ver el video. Acá tenemos el stand de Benelli, a los que les gusta la Benelli, acá tenemos el de Kiwai, ¿cómo lo ves? Y ahora estamos yendo hacia el stand de Ducati, acá vamos a ver las Ducati, ¿cuál te gusta? ¿Te gusta el modelo Scramble? ¿Te gusta? Mirá, ya te digo que a mí me gusta la Panigale B4. Acá la tenés. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta la B4 o no te gusta? ¿Te gusta? Dejame en los comentarios abajo a ver qué te parece, si te animás a subirte a esta bestia. Está con la llave, podríamos ir a dar una vuelta, ¿eh? ¿Y qué me decís de la multiestrada? ¿Qué me decís? ¿Te gusta la multiestrada? ¿No te gusta? Ahora tienen que ver, acá tienen que ver. Aquí tienen que ver esta horseshang. Ven a verме a ver. Ahora ya está. es una V2, acá también tenés otra V2 mirá cómo vamos tranquilo nomás, vamos tocando en el acelerador a cuánto llegamos ahí te las primo acá tenés todos los mandos, control de fracción, todos los modos estoy cambiando todo, acá prendes te gusta o no te gusta mirá, hago el tablero acá vamos viendo, mirá cómo va subiendo acá y acá tenemos vamos arriba bueno acá te muestro el stand de Yamaha mirá, mirá este cañito 700 acá tenés las más económicas y ahora una MT-03 nos vamos por acá, mirá ¿te gusta esta? decime la verdad pagarías el precio por esto te animaría a andar en esto imaginate tomar las curvas con esto bueno ahora sí acá tenemos todas las promotoras de Yamaha ahora sí acá tenemos las MT-MT-MT-MT acá tenés toda la indumentaria de Yamaha acá voy a comprar lo que vos quieras camperas remeras t-shirts acá tenemos acá tenemos modelos FZ una IBRZ una FZX una FZ25 una FZF y acá lo que nadie te muestra te lo muestro yo lo que nadie te muestra te lo muestro yo mirá FZ25 mucha FZ vamos con esto mirá la otra MG BIKERS ¿Ves? ¿Ves? si acá te estoy mostrando el stand de Motomel medio por arriba ya se está llenando de gente mal es una locura esto allá está Chilera tenés Motomel acá voy a pedirle una bolsita al muchacho ahí acá Motomel mirá acá el stand de CFMoto ya está lleno de gente todo el mundo mirando la CF la grande la 800 MT yo no sé si estos modelos recién estaban llegando acá a Argentina o ya existían acá porque veo mucha gente la 800 MT 700 MT 700 MT acá tenés la 650 fíjate en la 650 te dejo acá arriba una tarjeta donde hicimos un lavado a fondo de una 650 para que veas cómo quedó 800 200 era una 650 como esta te dejo acá la tarjeta otra tarjeta acá 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 tipo touring allá ya tenés más modelos es que ya hay tanta gente que es muy difícil poder hacer el video tranquilo acá te sacan fotos mirá sacan fotos ahí mirá esta montito esta montito hace un mes o dos que recién llegó a Uruguay y ya la pueden ver 450 SR ahí está 450 SR ¿te gusta? ¿no te gusta? dejame los comentarios acá abajo a ver qué te parece si te gusta o no te gusta está re buena te parece una grasada o qué onda ¿eh? ¿me dejas? acá tenés el stand de Sanella bueno mirá ya hay una pantalla verde con un rato viste mirá mirá estos modelos estos modelos de Sanella mirá esta ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué onda? mirá unos buenos modelitos de Sanella mirá 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 que medio cilindro me podes decir si me nuestro me decís todo cromadito todo cromadito en el asientito imagínate como irías ahí arriba y acá la chilera ¿te gusta alguna chilera? mirá te voy dejando todo hasta mirá, te voy a tener 4 y también mirá, es todo hoy justo estábamos en un restaurant comiendo y estaba el pablito este si, no está, debe estar comiendo ahí todavía cubiertas un motorcito de motomel partido al medio mirá acá tenés un motorcito varillero ¿eh? ¿ves? acá tenés todas las piezas embrague, bomba, aceite bufía todo motor 150 mirá, vos que andás en una pollerita mirá, acá tenés un motor cable todos los engranes, mirá mirá, este motor es cadenero de la diferencia de la cadena a la varillero tenés tercom todo lo que hay, equipamiento para moto, todo mirá te voy a mostrar un clásico de Honda acá tenés un clásico, mirá mirá esto en la época no sabés lo que era esto ¿eh? no sé si hoy en día si la mandás a Japón ni te lo reúnen los carburadores te lo dejan mirá un agredador de aceite mirá, mirá que imagina esto frenaba tanto que arrastraba las ruedas ¿me viste? mirá mirá cómo está pero sos un representante ¿cómo vas a bajar para? ¿cómo vas a bajar para? ¿cómo vas a bajar para? 900F mirá 79, 80 algo de eso mirá acá camperitas ¿cómo la ves? ¿cuál te gustaría? mirá qué lindo acá tenés más equipamiento mirá acá tenés todo mirá los cascos ¿me gusta algún casco de esto? ah, bueno mirá la moto de Marquez acá te voy a mandar este video especialmente para una persona que le encanta amar Marquez pero le encanta ¿eh? vamos a mirarle el número ahora a ver que vea el disco es que hay tanta gente que no te puedo mostrar todo en detalle como me gustaría ¿viste? dejame en los comentarios si te gusta esta te gusta la de Rins ¿cuál es la que te gusta más? porque son todas iguales mirá medio abajo todo el aire que le puede entrar ¿te ve? me lo pongo por acá el stand de Honda lleno de gente está el stand de Honda la Honda NC 750 acá le dicen Honda ¿está viendo ahí? acá le dicen Honda mirá la moto del Moto Pancho igualita a la tuya Pancho te voy a dejar etiquetado acá abajo para que veas cómo están las cosas ¿no me gustan? sí onda 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 ¿qué? acá tenés más hay de todo para todos los gustos acá nada ahora sí mirá acá voy a hacer aquí mirá ¿te gusta ese verde? ¿o no te gusta? ¿eh? mirá la SX1000 mirá una SX150 otra SX150 acá tenés la SX400 la ABS mirá que ya mole mirá si es como es aquí decín a ver qué es lo que te está gustando si te gusta esto son más del estilo en duro 185 te revolvés capaz con una SX450 hoy querés la SX65 decime cuál te gusta más con una SX85 esta no precisás más ¿eh? con esto te vas de vuelo una SX250 una SX450 una SX300R mirá acá sí se viene el plato fuerte de la tarde en esta SX250 Z650 nunca la viste allá tenés una SX900 los modelos algunos modelos que nunca van a llegar a Uruguay te los estoy mostrando yo acá en el Salón Moto Argentina la Versace te gusta la Versace no te gusta ¿eh? ¿está aceleró? acá tenés otro una Versace 1000 acá tenés para todos los gustos la Versace y vamos a lo que anda esto es lo que anda esta es la mejor esta es la mejor esta es la que anda esta es la verdadera esta es la verdadera la ves la otra ahí está una DSR Kawasaki Racing Team no soy muy amante de los tableros esto me gusta más la aguja porque soy de la vieja escuela pero esto es el caño total 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 ¿cómo te ves? tirando curva ahí bueno ahí ya tenés otra una la KLR una KLR tan criticada porque gastaba aceite como loco de 0 kilómetros ya debe estar solucionado ese problema ¿verdad? ¿eh? acá tenés una KLR chica una 300 no precisás más y si vos ves que querés iniciar a tu hijo en algo lo iniciás con esto no precisás mucho más que esto ¿eh? acá la tenés toda equipada toda equipada una de las chicas de Kawasaki un saludito para YouTube acá tenés los 4i un Ford C300 acá tenés estas bestias acá triunfo como la de la Tiger ¿te gusta la Tiger? un armatoste no sé mira que media pantalla que tiene esto acá tenés todos los modos de conducción apagado apagado prendido bocina acá tenés otra Tiger acá tenés otra triunfo una Tiger 900 acá ves todas mirarlas todas las Triumph una 660 te gustan más este tipo de motos ¿qué modelo te gusta? dejame acá en los comentarios ¿qué modelo te gusta? mirá esto la verdad que a mí me resulta horrible fantoso y este armatoste ¿cómo lo ves? ¿eh? te imaginás entre el tráfico con esto uno una cosa totalmente horrible espantosa y acá vamos una cosa retro mirá mirá esto mirá el sistema de golpe acá seguimos con alguna más 1200 1200 1200 Gracias, señor presidente. No te le voy a poner música, no te le voy a poner nada. Y dejame en los comentarios acá, qué te parece. Si te gusta más esta, te gusta más la que te mostré recién. Te dejo acá en la tarjeta, en la tarjeta te dejo otro video corto de otra que te saqué. Siempre estamos en el mismo stand de Triumph ahora. Y te estoy mostrando todo, lo que nadie te muestra. ¿Cómo está esto? Yo soy más de la vieja escuela, me gusta más la aguja. En la Royal. Te voy a dejar acá en una tarjeta, acá arriba, pincha acá. Te dejo en los comentarios cuando probé una Interceptor 650, a ver qué te parece. Toda la Royal. Estamos en el stand de Royal. Royal. Acá las tenés todas. A 350. La conoces. Acá cualquier cosa, si vos no llegás a leer, pausás el video, lo ponés un poquito más de espacio. La que yo probé, el dueño le había sacado esto porque no le gustó. Le quería cambiar el... Le puse una virita por acá cromada también. Te dejo en la tarjeta del video acá arriba y ahí la ves bien. Me gusta el tablero de agujas. Yo soy más de la vieja escuela que esos tableros que vienen ahora. Me gusta el tablero de agujas. Mirá ese cilindro. Mirá la tapa del embrague, lo que es. A ver si se suscriben a mi canal de YouTube porque veo que muchos están viendo mi video y no se suscriben. Mirá esta. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Mirá esta. Una Classic 350. Pongan aguja. Aguante la aguja, muchachos. Aguante la aguja. Pongan los tableros con aguja. Déjense de digitales y no de tecnología. Mirá la. Esta es la Classic. Mirá acá. Esa es la buena. Gracias. Aguante la aguja, Royale. Aguante la aguja. Te hubiera venido acá. Ya te compras toda la indumentaria. Ya que tenés la moto. Pero dormiste. Te quedaste durmiendo en tu casa. Dormiste, dormiste mal. Mirá, mirá esto. Y ahora me vienen con que soy viajero y no sé cuánto. Viajero viajaba en la Poderosa 2 antes, unas 4,90 centímetros, mirá. Viajaba con el agua, mirá la agujita. Mirá. Y ahora me vienen. Ah, no, tengo una BM 1200 y hice 1000 kilómetros. Pero estos hacían millones de kilómetros y no tenían problema, mirá. Paraban al costado de la ruta, tiraban esto, armaban las cosas y al otro día seguían. Y no tenían ningún problema. Ay, se me descalibró el sensor de no sé qué y te dejó tirado la moto con esto. Agarraba un destornillador, desarmabas todo acá. Era la mierda y seguías viaje. Déjense en de cosas raras. ¿Está bien? Mirá, acá. Mirá esta, una BSA. ¿Eh? Mirá. Me gusta la Norton. Mirá. Mirá la Royal. Una Royal de 1.946, 350 centímetros cúbicos. Mirá lo que es esto. Imaginate el chispazo que puede saltar ahí. Tocás acá y te acalambró. Te corrió toda la corriente por el dedo hasta el brazo. Mirá esta Royal. Una 1.939. Otra 3.50. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mirá la lámpara. Imaginate esto cuando iban en la ruta de noche y uno ilumbraba una vela. Era esto. Mirá esta otra. ¿Te gusta? ¿Qué me decís? ¿Eh? Mirá. 1.000 centímetros. Mirá. Mirá esto. Mirá esto. El chispazo que puede saltar acá sin capuchón de bujía. Se te mete la chispa por el dedo. Te corre todo por el brazo y te llega hasta el pecho. Mirá la batería. Los canastitos. Una Norvig. ¿Conocías la marca Norvig o no la conocías? ¿Eh? Dejame acá abajo en los comentarios si vos conocías esta moto o no. Mirá. Mirá esto. Esto no tenía ningún tipo de problema. Esto desarmabas acá y ya está. Ninguna inyección, ningún carburador raro, nada. Lo más sencillo. Mirá. Otra vez se da, mirá. Sí, otra vez se da. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pasé el nuevo nuevo. Mirá. ¿Qué es ahí? Mirá esto. Sí. Mirá esto lo que era. Imaginate andar en esto con esos amortiguadores que no debe amortiguar nada. Imagínate. ¿Eh? Te bajaba con los riñones, ¿sabés cómo? Te los rascaba a dos manos. Mirá una Benelli. Benelli, Leonos. Mirá. Esta mecánica contrafácil. Mirá esto. Una chilera. Que me vienen ahora. Ay, le puse una corneta al carburador que me la hicieron en una impresora 3D. Esto es una corneta de hace 50, 70 años atrás. Mirá. Ya estaba todo inventado. No hay más nada que inventar. Mirá. Acilera. Siento semanal. Mirá una motocussy. Acá. Mirá. Con la auxiliar ahí todo. Pincho, saco y sigo. Pincho, saco y sigo. No tengo problema de nada. Mirá. Mirá esto. Mirá. Mirá esto. Mirá. Harley Davidson. Harley Davidson. De 1947. Mirá. Mirá. Pero me subo acá. Me tomo dos vinos y me voy anestesiado y que me bajen allá. Para tener un bidón allá. La cubierta Puma. De nylon. Mirá. Italsjet. Mirá. ¿Te gusta? Mirá el sistema de amortiguación que tiene esto. Mirá. Doc. Las chicas de Italsjet. Ahí las ves. Italsjet. Mirá. El señalero acá. Mirá. 53. Una Honda. Mirá. Mirá esto. ¿Sabés lo que es esto? Si sabés lo que es esto dejame en los comentarios. Y si sabés para qué es esto también. Y esto. Me pego. Otra vez le pregunto a un veterano que tenía un asiento. Pero no tenía asiento. Era una chapa. Y le digo. ¿Vos andás arriba de esto? Un veterano de 50 y pico de años. Me dice. Si yo ni me siento en esto. Voy de un lado a otro. De allá para acá. Cuando la vuelco. Adelante. Cuando freno. Atrás. Cuando acelero. Y ando en eso. ¿Viste? En la cubierta. Mirá. Vejañito. ¿Viste? ¿Vos sabés para qué le ponen esto? ¿Para qué le ponen estos alambres? Se lo ponen acá. Acá no lo podemos ver. Pero se lo ponen en los filtros de aceite. Esto es. Porque a la moto le dan tanto palo. Que afloja todo. Entonces le ponen esto. Para que no pierda los tapones. Y no pierda nada. ¿Viste? Mirá acá. También. La chaveta. Y tiene una linga. Para que no la pierda. ¿Viste? Hay que alivianar. Con fibra. Acá en la tarjeta. Te voy a dejar un video. Acá arriba. Pincha ahí. Te dejo el video. Y después me comentás. ¿Te acordás de este clásico? Cuando éramos gurises chicos. Hubiéramos. Moríamos por tener una cosita de esta. Mirá que. La Honda 500. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Morías por una bestia. XL 600S. Bueno. Y allá tenés la bestia. Una Honda Super Sport. Seis cilindros. Mirá. Te muestro la del 81. Por acá no anda la pantalla. Mirá esto. Esto frenaba tanto y andaba tanto que es un disparate. ¿Eh? Mirá. Te voy a mostrar la ficha acá. Si vos no llegás a leer todo, le pones pausa al video y lees todo. Mirá esto. ¿Eh? Esto era una cosa en esa época que era una bestia. Estas cosas de los 70, de los 80, frenaban tanto que arrastraban las ruedas, quemaban los discos. Mirá los discos. Mirá que el disco. Vamos a ver. Mirá. Esto frenaba tanto. Me calentaba. Puse canela. Esto es Japón, Japón, papá. Japón, Japón. Mirá. Dejame en los comentarios acá abajo si te la comprarías, si la conocías. ¿Cómo la ves? Con solo 11.000 vueltas. ¿Qué tiraba esto? Un disparate. Un disparate. Mirá, acá tenés otros modelitos de Honda. Mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. La costura del escape. Le falta el resorte. Sí. Falta los resortes. Este escape vuela. Mirá. Acá le falta también el alambrecito que le mostré en la otra. Te dejo acá en la tarjeta del video la otra moto. Mirá. La vaina de electrónica. Esta es mucho más nueva que la anterior, ¿verdad? Mirá esto. ¿Lo ves? Lo que nadie te muestra te lo estoy mostrando yo acá. Mirá. ¿Conocés a Leo Pince? Mirá. Acá lo tenés hablando por teléfono. Ah, no. Eh, los escapes. Mirá. No, no, no te confundas. Son los escapes. ¿Cuál te gusta? Decime cuál te gusta. Dejame en los comentarios acá el cuál te gusta más. Acá en la tarjeta del video te voy a dejar una motito como suena con este Leo Pince. Y vos me decís si te gusta como suena o no. Mirá. Mirá esto. Mirá. Todo retro. Ya tenés la moto. Te faltan solamente los accesorios. Vení acá y te compras todo. Mirá. Tenés la botita. Tenés las camperas. Muy bien. Estamos entrenando la línea mujer hoy. Tenés guantes. Para el otro lado tenés la línea mujer allá. A ver si se suscriben a mi canal de YouTube porque veo que muchos están viendo mis videos y no se suscriben. Mirá esto. Tenés de todos los gustos. Esa me encantó. Me compré una Royal, me compré una Triumis, algo con esta o con esta. ¿Cómo la ves? Mirá. Mirá la BM. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Una de la moto Pancho. Mirá aquella otra. Sí, esta. Mirá vos, Moto Pancho. A vos te voy a mostrar todo esto. Vos que tenés una media. Vos tenés que comprar esta después. Y después te compras. Mirá la batería ahí arriba. Mirá. Pero con esto te vas tranquilamente. Te vas a la luna. Te vas a donde sea. Mirá. Mirá vos. Acá tenés todo. Mirá. Mirá esa. Vos que vivís agarrando perros en la moto y te vivís cayendo y todo eso. Ponle un coso de esto y dejate de cosas raras. Y ahí ya salís del problema. Te voy a dejar acá arriba. Acá. En la tarjeta del video. Fijate ahí. Que te dejo otra. Para que vos veas y me digas. Si te gusta más. La VR6 te gusta más. La BM. O cuál te gusta más. Mirá. Vos que andás en los accesos y te recagan apedrada. Ponle una de estos y ya salís del problema. Mirá. Mirá esto. Te gusta, no te gusta. ¿Cómo lo ves? Y ahí te equipás todo. Este es el stand acá de la policía de la ciudad. ¿Eh? Mirá. Mirá el detalle de cómo van agarrados los rayos. Van ahí. No van en el medio. ¿Te das cuenta? Para centrar. Esto debe ser una papa vos. ¿Eh? ¿Qué preferís vos? ¿Los rayos tradicionales o la llanta de magnesio? Dejame ahí abajo los comentarios. A ver qué te parece. ¿Cuál preferís más? A ver qué onda. Mirá. Aquellas son de rayo. Mirá. También. El mismo. Mirá. Mirá esto. ¿Me ves el rayo? Mirá. Mirá. Lo centrás de acá. ¿Te das cuenta? La llave de rayo va acá. No va acá en el nipple. No tiene el nipple ahí. Lo tiene acá. Esto para centrar debe ser una papa. ¿Sabés cómo? Ahí te veo. Mirá. El equipamiento. Mirá. Mirá. Para vos. Motos. Pancho. Mirá. Todo inoxidable. Mirá la prolijidad de la soldadura. Mirá. Agarrá. Le pones pausa al video. Escaneá acá. Y acá tenés toda la información. Mirá. ¿Te voy a mostrar otro? Mirá este caño de fondo. Mirá. Mirá este. Kawasaki. Z1000. ¿Te animás a ponerle esto a la Z1000? Sordo te deja. Mirá. Mirá la soldadura. Mirá esto. ¿Estás viendo? ¿Eh? Esto te dejo. Te voy a mandar el video a vos, Daniel Proinox. A ver qué me decís de esto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Mirá acá al stand de Trotamundos. Están de todo. Mirá. Remeras. Más remeras. Borro. La gente acá de Trotamundos. ¿Eh? ¿Cuál te gustó? Mirá aquella chiquita de dama. Texas. ¿Eh? Mirá. Te dejo acá en la tarjeta del video. Acá arriba. Ahí. Y... Mirá el otro video. A ver qué me decís. ¿Cómo te queda esto? ¿Eh? ¿O no? ¿Sabes una cosa? Mirá esto. Me encantó. Mirá esta. El clásico. De la KH100. El de la KC90. Mirá. Mirá esta. Mirá que divino esto. Lo mejor de todo. El salón moto está acá. En cuatro motos tenés lo mejor acá. Mirá. Mirá la Honda. Mirá la Suzuki. Mirá esta. Mirá este. Mirá. Está con acrílico para que no lo toquen. Mirá. Mirá esto. ¿Vos podrás creer que esto tenga 46 kilómetros? No, no lo podés creer. Mirá esta otra. Con 2.844 kilómetros. Mirá. 9.511. 769. 769. ¿Qué es el 6? ¿Qué es el 6? Seguiéndose en Instagram. Que vas a ver. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Dale. dale sigan en instagram todo el que esté viendo el vídeo sigan en instagram le dejo acá y si no abajo en la descripción en el vídeo le dejo el link de instagram y miren estos fierritos lo que son permiso mira esto el escape la suzuki cual te gusta te gusta la suzuki te gusta la honda te gusta la kawasaki o te gusta la yamaha me encantó el tanque este me encanta me encanta imaginate cuando la vas acelerando a fondo la humadera que sale de acá mirá esto que divino un sueño de qué año es esta esa es del año 80 y está sin restaurar está de fábrica está de fábrica las cubiertas que viste recién que están ajeadas son del año 80 la kawasaki de qué año es la kawasaki es 81 81 la honda la honda de la xl 100 es del año 80 también el 80 y la suzuki garrote le decimos nosotros 81 81 cuál te gusta más dejame los comentarios a cada cual te gusta más y no se olviden seguirlo en instagram que les dejo el link acá abajo está primer día nos estamos yendo primer día nos estamos yendo yo le voy a enganchar todo en el mismo vídeo a ver no sé si le voy a enganchar en el mismo voy a hacer parte 1 parte 2 parte 3 que queda tan pesado ok ok